Saludos y bienvenidos a este canal mi nombre es Vladimir Fuerte y en esta ocasión vamos a abrir el Funko Pop de Naruto, Naruto Sees Bad, qué les parece amigos este Funko Pop es exclusivo de Hot Topic y tiene la particularidad que es Glove in the Dark, así que pues se los empiezo a mostrar, miren aquí tenemos que es la numeración 186, la parte frontal la parte de un lado, la parte de atrás de la caja el otro lateral con su ventanita y la parte de abajo este Funko salió a la venta el 14 de febrero del 2020 pues vamos a abrirlo a ver qué tal les parece en esta ocasión lo voy a abrir por la parte de arriba tomando las debidas precauciones bueno pues aquí lo tienen amigos miren este es Naruto vamos a darle la vuelta espero que se vea bien a ver, espérame ahora sí se alcanza a ver si se alcanza a ver bueno pues ahora vamos a verlo en la oscuridad, qué les parece bien y y y y y y y y pues esto ha sido todo por el día de hoy espero y les haya gustado la figura de naruto glow in the dark les pido que me regalen un like se suscriban a este canal si es que aún no están suscritos y también dejen sus comentarios muchas gracias por su atención hasta pronto chao esta fue una producción de fuerte forever